En este video vamos a tratar de explicar brevemente el concepto de qué son los fantasmas en el esoterismo y en el gnosticismo y las ciencias ocultas. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Esta señora fue la fundadora de la Sociedad Teosófica a fines de 1800 y escribió muchos libros entre los que se destaca La Doctrina Secreta, que es una auténtica enciclopedia de conocimientos metafísicos. En ella la señora Blavatsky intenta dar una síntesis del estudio comparado de las ciencias y la filosofía. Igualmente trata de dar algunas claves para decodificar los libros sagrados o no sagrados que tienen información esotérica, información encriptada, tales como la Biblia, Sagrado Corán, los Vedas, el Quijote, las mil y una noches, etc. Son muchísimas claves que se necesita conocer a fin de evitar la lectura literal de estos libros que es tan perjudicial. En la obra citada La Doctrina Secreta, la señora Blavatsky plantea sobre todo las claves cosmológica y antropológica, en las cuales se explican las etapas evolutivas del universo y del proyecto humano. Existen muchas otras claves importantes, como la geométrica, la teológica, la astronómica, la iniciática, la fisiológica, etc. Y para tener más información sobre este tema, se recomienda consultar la bibliografía de la sociedad teosófica. Con relación al tema que nos ocupa, que es el tema de los fantasmas, visto desde el punto de vista de los teósofos, el mencionado libro Glosario Teosófico, que es un verdadero diccionario de conocimientos metafísicos, dice lo siguiente. Los daicas, designados por los ocultistas y teósofos, con los nombres de fantasmas o cascarones, entre comillas, esto es, sombras o fantasmas del Kamaloka, que es uno de los siete estados de conciencia. Es una palabra inventada por el gran vidente americano, Andrés Jackson Davis, para designar lo que él considera como espíritus indignos de confianza. Según sus propias palabras, un diaca es uno que se haya insano placer en desempeñar papeles, hacer travesuras, representar personajes opuestos, para quien la oración y las expresiones profanas son de igual valor. Apasionado por los relatos líricos, moralmente defectuoso, carece de los sentimientos activos de justicia, filantropía o tierna tensión. Nada sabe de lo que los hombres llaman sentimiento de gratitud. Los objetos de amor y de odio son iguales para él. Su divisa es frecuentemente espantosa y terrible para los demás. El yo es el todo de la vida particular, y la aniquilación sublime es el fin de toda vida. Muy recientemente dijo a una señora, abrimos comillas, Uno que se firmara Swedenburg, lo siguiente, Todo lo que es, ha sido, será o puede ser, aquello yo soy y la vida particular, no es más que el conjunto de fantasmas, de pequeños latidos pensantes, que se lanzan en su ascenso progresivo al corazón central de la muerte eterna. Así que estos diakas son pues simplemente espíritus que se comunican y se materializan mediante los medium y los espiritistas.